Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a comentar la serie El Cid. En su conjunto, todo lo que llevamos de serie hasta el momento, es decir, las dos temporadas que llevamos hasta el momento. La segunda temporada, además, se ha estrenado hace muy pocos días, el día 15 de este mes de julio. Es una serie producida por Zebra y es Amazon Prime Video, la plataforma que está con los derechos de esta serie de distribución, tanto la primera como la segunda temporada. Como os decía, el Cid son dos temporadas, eso sí, dos temporadas cortas, al menos cortas en cuanto a capítulos. Tienen cinco capítulos cada temporada, entonces en total, aunque sean dos temporadas, solo llevamos diez capítulos en total. Sí, es verdad que luego en realidad tampoco son tan cortas porque los capítulos son un poquito más largos de lo que suele ser habitual en una serie. La mayoría de las series son 40 o 45 minutos. En este caso, en el Cid estamos hablando de capítulos de 50 minutos y más de 50 minutos incluso. Entre 50 y 55 minutos, desde luego en menos de 50 minutos, no baja ningún capítulo. Además, la serie está muy bien interpretada. Mira que yo tenía mis dudas con Jaime Lorente para el papel protagonista del Cid, no estaba seguro que fuera su papel. Sin embargo, Jaime Lorente ha estado a la altura todas estas dos temporadas, ha estado de sobra a la altura y realmente resulta un Cid muy creíble. También el resto de actores están francamente bien. La colaboración especial de Juan Echanove, haciendo de obispo, está fantásticamente bien, Juan. Carlos Barden en un papel corto pero intenso también está bien. Y la joven actriz Alicia Sanz, haciendo de raca, está también fantásticamente bien. Es decir, un nivel muy alto también a nivel interpretativo de esta serie. Por otra parte, podría pareceros a lo mejor que al ser una serie histórica puede ser un poco más densa, un poco más incluso tediosilla. Por momentos, no, para nada. No es el caso del Cid. El Cid ni es densa ni es tediosa. Todo lo contrario, es muy entretenida, mantiene el interés desde el principio hasta el final. Y realmente, pues, de cara al espectador, es un auténtico regalo porque es una serie muy fácil de ver y muy amena y muy entretenida. Es una serie muy cuidada, la verdad, en todos los aspectos. Se nota que es una producción potente. Está bien ambientada. Tengo entendido que es razonablemente bien asesorada históricamente. Buena fotografía, bien el vestuario, bien los efectos. La banda sonora de la serie también está bien. Es de un reputado compositor de Gustavo Santaolalla, que tiene ya una amplia composición de bandas sonoras de películas, en algunas de ellas con premios importantes, incluido Oscar. Está bien realizada, guión sólido, buen argumento, como os he dicho, siempre mantiene la atención del espectador. Bien dirigidos los capítulos. Realmente es una producción muy completa. Es una producción muy completa de estas producciones que da gusto verlas, la verdad. Es un auténtico placer. No te aburres ni un solo segundo. Y además ves que técnicamente está bien, ves que se ha puesto esfuerzo y cuidado en realizar bien esta producción. Y realmente el resultado ha sido muy bueno. De hecho he llegado a dar incluso entreponerle la máxima puntuación, 5 estrellas. Pero bueno, al final lo voy a dejar con 4 estrellas por no resultar exagerado. Pero perfectamente voy a darle puesto 5 estrellas y tampoco hubiera pasado nada. Pero bueno, de momento la dejaré con 4 estrellas, que también es una nota muy alta. A falta de todos modos de más temporadas, porque evidentemente mientras el protagonista siga vivo al ser una serie histórica, puede dar de sí con más temporadas. Entonces no tengo entendido que haya confirmado una tercera, pero me imagino que a poco que la serie vaya medianamente bien, habrá tercera temporada casi seguro. Ojalá, desde luego, yo la estaré esperando con los brazos abiertos esa tercera temporada. A mí me ha gustado tanto que realmente yo creo que me atrevería a decir que desde Isabel no se ha realizado una producción histórica tan buena en España. Hasta ahora con el Zip. Por tanto, estamos hablando de una serie de muy alto nivel. Muy recomendable verla. Así que aquellos que todavía no la hayáis visto, pues a tiempo estáis. Como os decía, la tiene los derechos prioritarios de distribución a Amazon Prime Video. Y nada más que comentaros de momento. A la espera de una temporada, le ponemos 4 estrellas merecidísimas a esta serie del Zip. Y ojalá haya más temporadas que podamos ver. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos vemos en próximas ocasiones. Y nos vemos en próximas ocasiones.